Hola gente de YouTube, ¿cómo andan? Nuevamente con ustedes haciendo un vídeo y en esta ocasión estamos reunidos una vez más para una reseña. Hoy voy a hablar de una de mis últimas lecturas y es La granja del autor Tom Rob Smith. Este librito fue la lectura, el libro que me llevé para mis últimas vacaciones y me lo terminé bastante pronto y voy a estar contando un poquito de qué trata y mi opinión al respecto. Pero como siempre antes de comenzar hay que agradecerle a los patrons y a los miembros del canal que son los que apoyan este proyecto. Recuerden que ustedes también pueden formar parte uniéndose a cualquiera de los dos sistemas, tanto patron como youtube miembros van a encontrar beneficios exclusivos, accesos anticipados a mis vídeos, reseñas, vídeos exclusivos y cine de terror. Así que cualquiera de los dos está más que bienvenidos para formar parte. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con la reseña de La granja. Esta edición que tengo yo es una edición rústica publicada por Salamandra en su serie negra que se dedica a publicar este tipo de novelas, thrillers, suspensos, policiales negros. La verdad que es una edición muy bonita de un total de 364 páginas aproximadamente. La portada a mí me parece encantadora. Amo esta granja en el medio de Suecia. Les voy a mostrar también cómo es la tipografía para que vean por qué. Para mí es súper importante al leer un libro porque me resulta mucho más cómodo. Una tipografía bastante espaciada podríamos decirlo. No, pero es una tipografía muy cómoda para leer. No sé si la cámara ahí puede enfocar mejor. No sé si lo ven. La verdad que es con un gramaje de hojas así bien grueso y hace que la tinta esté bien impresa y se vea muy bien. Eso para mí es importantísimo. Luego de hablar de los aspectos físicos vamos a hablar del libro en sí. ¿De qué trata la granja de Tom Rob Smith? En la granja nos va a presentar la siguiente situación. Conocemos a Daniel que es el hijo de un matrimonio. Daniel vive en Londres, ya tiene aproximadamente cerca de 30 años y un día está ingresando a su casa luego de hacer unas compras y le suena su teléfono. Cuando atiende es su padre que le dice que su madre realmente está muy enferma, que tiene desvarios mentales, que inventa cosas, que alucina y que tuvieron que llevarla a un hospital de salud mental e internarla. El padre le dice a su hijo que si su madre llega a llamar que él no le crea nada de lo que le dice porque es todo mentira. Obviamente para Daniel esta es una situación muy extraña porque él tiene un recuerdo de sus padres donde todo esto no sucedía y sus padres estaban completamente saludables. Entonces al finalizar la llamada con su padre vuelve a sonar el teléfono y es su madre que le dice en un tono muy de conspiración, muy sospechoso. Le explica que los médicos del hospital le dijeron que ella es una mujer perfectamente saludable, que no tiene ningún problema de ninguna enfermedad mental, que ella puede estar completamente tranquila en ese aspecto. Entonces su madre le dice que su padre lo inventó todo, que lo hizo a propósito para encerrarla y que ella no dé a conocer un montón de secretos de lo que sucede en la granja en Suecia donde ellos viven, donde la madre de Daniel dice que si ella habla mucha gente y gente importante e incluso su propio padre, entraría en un problema muy importante. Es así como comienza esta historia. Empieza desde el principio presentándonos una situación completamente alarmante en las primeras páginas que realmente la premisa está muy bien planteada en un inicio y el libro comienza a un ritmo muy interesante. Tiene algo muy destacable para mí que es que va formando la historia al principio, nos va poniendo en ambiente, nos va explicando un poquito de Edenia entre los padres y enseguida comienza el libro donde la madre va a relatar todo lo que ella sabe. Y acá cuando empezamos con el tema de los puntos positivos o negativos. El libro es un libro bastante particular con un argumento muy interesante, pero tiene algo que no sé si es para todos, es que el libro prácticamente un 80 hasta el 80 por ciento del libro no sabemos a dónde nos va a llevar, porque es íntegramente a la madre contando su historia, pero de una forma que obviamente está hecho a propósito, ya que la muestra como una persona muy exacerbada, muy nerviosa y como bastante intensa, que no para de hablar, no para de hablar y contar cosas que el mismo hijo no entiende y nosotros tampoco entendemos, porque esta mujer no se detiene. De hecho creo que el libro no tiene ninguna división de capítulos, simplemente tiene los asteriscos como para separar tiempos, pero no hay capítulos, es todo un relato íntegro y tiene bastante información. No es un libro largo, pero es un libro que es para leerlo y no sacarle la vista de encima permanentemente, no es para leerlo medio a la ligera, porque hay mucho que contar. Luego está el desenlace final, que no voy a contar obviamente por el tema de spoilers, pero el desenlace final me parece que está bien. Debo decir que estuve todo el libro preguntándome a dónde me iba a llevar el autor, cómo iba a resolver esto y que por favor no caiga en nada demasiado obvio. Por suerte no fue así, disfruté digamos la novela, sí por momentos medio como que quería que avanzara un poco más o que haga una especie de cambio de aire ante esa situación, porque se está tornando como demasiado intenso, pero se puede leer bien, no se torna digamos muy tedioso, porque siempre hay algo que contar. La madre tiene mucho que contar. Sí debo decirles que por cierto momentos es confuso, porque cuenta tantas cosas, de cosas que supuestamente pasaron en Suecia, en la granja, que nosotros no tenemos ninguna forma de saber si es cierto hasta el final. Eso es bastante interesante también, pero es una novela que la disfruté, no es ligera, pero tampoco es una novela pesada, es una novela que contiene mucho relato y es interesante. La verdad me la leí en cinco días, igual la disfruté y la fui leyendo a buen ritmo. Debo decir que cuando la comienzas a leer, no te detenés, o sea es como que es de esos libros que uno devora información permanentemente. El final estuvo bien, le faltó para mí un puntito más y iba a estar muy bien. Creo que es un libro de 3,5 o 4 estrellas, pero está superior a la media, digamos. Pero yo le traje un poquito la calificación por el tema del final, que le faltó una pequeña vueltita apenas, pero apenas, muy muy ínfima, para mí, en mi gusto personal, pero la verdad es que es un libro que empieza bien y termina bien a nivel desarrollo, no es que nos hace perder el tiempo en algo. La verdad es una lectura interesante, la recomiendo, sí, la recomiendo. Tiene una cosa muy entretenida, que fue lo que más me gustó a mí, que toca muchos temas del folk de Suecia, ¿no? Menciona el Midsommar, y todo eso rural, todas esas festividades y cosas que suceden en una granja rural, que a mí se me hizo sumamente interesante. Obviamente es un libro ideal para leer luego y ver la película Midsommar, porque realmente está en todo ese ambiente. Bueno gente, espero que les haya gustado este video. Les dejo aquí abajo las redes sociales, como siempre, para que nos mantengamos en contacto. Les agradezco por su apoyo al canal, y nos vemos la próxima con un video más.